Sí, era lo único que podía hacer ahora y remar, estaba un poco incómodo con el swing, no acababa de darle bien, le he pegado regular el drive, regular los hierros y he tirado de todo lo que he tenido al final para intentar arreglarlo. He terminado con un eagle para maquillar un poquito la vuelta. No, hombre, es que jugar una partida en la parte de estelar con Sergio en un torneo de estos, vamos, es algo que lo disfrutas o te vas a repetir toda la vida, ¿no? Yo creo que ha sido un día muy bueno, muy bonito, he disfrutado, he dado golpes mejorables, he dado golpes muy buenos y lo importante es que he sabido estar tranquilo para poder por lo menos arreglar la vuelta. Ah, magnífica, o sea, Sergio es un tío de 10, es espectacular, además juega, bueno, juega, aunque es al golf, lo sabe todo el mundo, pero además es súper agradable, animado todo el rato y bueno, ojalá pueda repetirlo más a menudo. Seguir haciendo lo que estoy haciendo, a ver si consigo darle un poquito mejor, yo creo que sí, hoy me he quitado los malos unes encima, mañana seguro que vienen buenos y nada, seguir con la estrategia, estoy patando bien, estoy como los greenes y yo creo que, bueno, pues hacer lo que estoy haciendo que vamos por buen camino. Sí, bueno, ni los grillos, no, ha sido, ha sido muy bonito, la verdad, he pegado un drive muy bueno, quizá el único bueno que he pegado en todo el día y Diego me ha dicho, oye, vamos a por ello, digo, sí, digo, de perdidos al río, ¿no? Teníamos distancia 238 a la bandera o alguna cosa así, obviamente no veía la bandera, no veía nada más que la carpa de atrás y me ha dicho, tírala ahí a la jarra esta de los dirigentes, sí, me ha dicho, tírala a la carpa y vemos donde era, vale, he pegado, ha salido justo donde queríamos y bueno, acabamos eso a unos 8 metros a la izquierda de la bandera y el pase así totalmente al tuntún, o sea, le he pegado, me he echado a punto un poquito a la izquierda, según hemos mirado un poco el libro tal, no, no veía un pijo. Y bueno, tirando un poco de feeling y bueno, ha sido un momento muy bonito.